A partir de conversaciones entre el gobernador de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá, con su par chaqueño Jorge Capitanich, y el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se concretó el llamado Encuentro de la Militancia Peronista. El mismo se desarrolló el día 17 de marzo en La Pedrera, un múltiple espacio cultural y deportivo recientemente inaugurado en la ciudad de Villa Mercedes, en territorio puntaño. En cierre del encuentro estuvo a cargo del anfitrión del mismo, el gobernador de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá. Pero todos de esperanza, tengo a seguir celebrando esperanza, y se han tardado, mujeres, mujeres, qué lindo, jóvenes, dirigentes territoriales, que han salvado por encima de otros dirigentes, lo que fue, y la comunidad de San Luis, porque las mujeres quieren dar en la enfermedad. Esto es Jesús. Vamos a estar. Tenemos que dar dos puntos. Por lo que yo le diría que a nosotros estamos los más soñadores. soñadores son los que tienen sueños y los sueños son bonitos porque la definición del sueño es como estar despierto cantar los ojos y imaginar cosas muy bonitas el peronismo que se sueña con las banderas se sueña fundamentalmente con muchas fuerzas de justicia social sueño, sueño a lo que viene que sale y te arreglamos acá estén juntos, unidos es una frase rosa que está reunido un amanecer para la patria un amanecer mañana viene el amanecer a la patria mañana viene el amanecer a la patria bien, repito a lo que hay en 2019 porque nosotros, en cada uno de nosotros un generador de sueños de todos los sueños acá y no podemos decir ahora trabajadores, desocupados que el peronismo se muestra en el 2019 el peronismo es un granito de testimonial porque se nos va del peronismo porque no lo sabemos interpretar lo estamos reaccionando no es una obligación porque es una obligación cumplir los sueños de justicia social y es como hacer un día después y tenemos que llegar al programa un solo programa que anuchemos con el hambre basta de desocupación 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 Es la manera de ganar la primera calle, participando en las luchas sociales, reivindicatoria de los derechos de la Constitución del 49 y de todos los derechos que han logrado el juego en la calle a esta población. ¿Qué tenemos que hacer mañana, hoy, ahora que se da la fecha o de si no, que se hace el próximo encuentro? El próximo encuentro, cada uno de vosotros ha sacado el bastón de marital y su mochila. Y entonces, no solo que no necesitamos ser invitados, sino que somos todos organizadores del próximo encuentro. Que tenemos que estar todos, tenemos que estar todas, tenemos que estar todos en ese encuentro y sumar a los hermanos que por ahí se le han cruzado la pesadilla. Olvidar de la pesadilla y venir a soñar con nosotros por una mujer grande.